Los que más saben de violencia en México creen que el control de la capital se lo disputan tres carteles. Uno de ellos es el cártel Jalisco Nueva Generación, al que se le atribuye el atentado del viernes en contra del secretario de Seguridad. 12 de los detenidos por el ataque fueron trasladados en la madrugada del domingo al reclusorio sur en medio de grandes medidas de seguridad. Raúl Torres tiene más información. Buenas tardes, Raúl. Adelante. Tres grupos criminales que operan en la Ciudad de México apoyaron al cártel Jalisco Nueva Generación en el atentado del viernes en contra de Omar García Harpuch, el secretario de Seguridad Ciudadana. Yo te saludo desde la capital mexicana. Fue un ataque, como ya lo hemos reportado, nunca antes visto. Y según la fiscalía, apoyaron al cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito, el cártel de Trahuac y el grupo ACME. Y mientras tanto, los 20 detenidos, incluido José Armando Briseño, alias La Vaca, el autor intelectual, ya fueron enviados al reclusorio sur. Pero déjame decirte qué fue lo que utilizaron para este atentado. 13 vehículos, 5 fusiles Barrett, un lanzagranadas, 34 armas largas, 8 pistolas, 7 granadas, 39 chalecos y 51 bombas Molotov. Y es que querían no solo matar al jefe policíaco, sino incinerarlo a él y a su vehículo. Ahora, según especialistas, tienen que atacar al cártel hasta desaparecer. Lo escuchemos a Samuel González. El gobierno no tiene otra opción más que continuar adelante y ir por las personas que están cometiendo estos delitos. Y mientras tanto, fue sepultada Gabriela Gómez, la mujer, madre de 12 pequeñas, que iba por ese lugar cuando recibió un disparo en la cabeza. Y según sus familiares, solo les han ofrecido hasta el momento 10 mil pesos de indemnización, menos de 500 dólares. Escuchemos a Maximino Jiménez, tío de la víctima. Le llevó 10 mil pesos a los dolientes. Y pues la verdad yo veo que es una grosería. Quien ya se recupera es el secretario que recibió tres disparos, mientras que los sicarios están ya en prisión. Yo regreso contigo.